¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hoy 21 de noviembre se está celebrando el cumpleaños de Ana y Joana, de parte de Belkis, al son del mariachi juvenil Primera Clase. Que la disfrutes. Y un aplauso fuerte, bravo. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho, compadre, yo te quiero a ti. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho, compadre, yo te quiero a ti. Y el aplauso para las cumpleaños, bien fuerte. De eso, que sigan las hormigas fuertes para ella. Ana y Joana, eso. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Que las cumplan feliz Que los vuelvan a cumplir Que los sigan cumpliendo Hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que están cumpliendo años Que Dios les regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que están cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Las palmas arriba! Ay, vamos a sonar esta canción Porque cantemos Vamos a practicar con emoción Su cumpleaños Vamos a reaccionar con amor Que las felicitamos Y que sigan cumpliendo mucho más Que la Virgen nos tiene que cuidar Que de mi parte Nada de la vida le faltará Y las palmitas eso Y que nos cumplan feliz Y que nos cumplan feliz Muy feliz Les deseamos todos en esta reunión Que nos cumplan feliz Muy feliz Les deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Y que cumplan muchísimos años más Ana y Johanna ¿Dónde está Ana? ¿Cuál es la? Ana, eso Un placer, mi amor Y Johanna Es ella Ok, perfecto Excelente Bueno y que sobren los aplausos Para las cumpleañeras Por favor Bueno, este es el switch de acá, ¿sí? Sí, señora ¿Lo puedo apagar? Para la canción Ah, claro Listo Paguen la luz Porque va sin luz Esta nochecita En la oscuridad Con seguridad Si oyes más bonitas Todos te encantamos Te felicitamos En este tu día Te acompañaremos Toda y de la noche Viva la alegría Démosle un abrazo feliz Démosle un abrazo formal Que la noche sea para ti Y para nosotros ideal Que si nadie quiere beber Que si nadie quiere tomar Sama la luz Que ya saber Que es lo que nos vas a invitar Y el aplauso para las cumpleañeras Fuerte Eso sí Y ya Prenda en la luz Ya queremos Ya queremos verte Viva tan feliz Sigue tan feliz Con tu buena suerte Prenda en la mañana Y con flores de las más bonitas Hoy le daremos Una escena de la nochecita Démosle un abrazo feliz Démosle un abrazo formal Que la noche sea para ti Y para nosotros Y que si nadie quiere beber Que si nadie quiere Prenda en la nochecita Prenda en la nochecita A ver que lo que nos vas a invitar Y las palmas arriba Suérenle duro muchachos Póngale al mes de gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea el mes de mayo Despierta madre Que le traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Mi hijita linda Por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despierta Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que sea el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor en todos los días Eso, y el aplauso fuerte para ellas Que se escuchen Eso, muy bien Gracias, Madre Gracias, gracias Yo he sido muy duro Cuidado Oh, viejo Está contento Al principio no me hacía como Por que me persigui No, pues eso es así Cuando yo en el plano Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir y andando Yo no lo invito desde lejos Pero somos tan distintos Es que él creció con el siglo Con chambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo El aplauso para él también Fuerte que sí mucho Para el rey de la casa Eso Bueno, mil gracias te doy Esa canción para quien va dedicada Para él Listo Claro Claro que sigamos con eso Que dice así El aplauso bonito para ellos Que se escuche Voy a confesar Que ha sido difícil Encontrar la forma De decirte esto Que por más que intente No puedo expresarlo En un ciento por ciento Que sería más fácil Y poder expresarlo Y poder expresarlo Con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarte Para yo expresarte Todo lo que siento Porque cada lágrima Que hay en mi rostro Es de agradecimiento Por la grande crianza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Que incluso pueda mencionar En este sentimiento Es un amor puro Que nació en mi alma Fruto de tus besos Por tus esfuerzos Y querer brindar Siempre lo mejor Mi gracia te doy El aplauso bonito Que se escuche Eso Sé que aún no es tarde Y sabes que Dios Siempre ha sido testigo El cómplice perfecto De tantos fracasos De tantos triunfos Y tantos desvelos Solo puedo Gracias a tu madrecita Por una canción Sería la canción más larga Donde incluso puedo Expresarte Todo lo que siento Porque cada lágrima Que hay en mi rostro Es de agradecimiento Por tu vida de crianza Por todo lo que has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Donde incluso puedo Mencionarte madre Que estés sentiendo Es un amor puro Que nació en tu alma Fruto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarle Siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Y ese aplauso bonito Es un aplauso Bueno, ¿qué canción quieren escuchar? Sin escuchar Sin escuchar ¿Qué canción les gustaría escuchar? El camino a la vida Claro que sí Es un amor puro Sí No, 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 no Para escuchar ¿En serio? La frisa como el viento Años pasando Los días y las noches De la infancia Hay un ángel más que para Sus cuidados Entre sus manos deje La distancia Después de los años Juveniles, los huevos Los amigos El colegio y el alma Ya define sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a tu llenar Los sueños Y por ahora tanto vamos a metear Las niñas del primer amor Que a la alma hay que recordar Y por lo que hay que decir Aprendemos que el dolor Y la alegría Son necesidad y permanencia De la vida Más luego cuando somos dos Luchamos por un ideal Formamos un rato de amor Revolución que regaló Y empezamos una etapa En el camino Un hombre en mi desvelo Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y cuando anochecer Felicidad De la generada Más luego Podemos salvar Malvores Y gracias a Dios El frío De la soledad Por manos Y para solos Eres tu amor Mío Que hoy te pido Como le pido a Dios Si te guarda Vejes Que estén Conmigo Y ese aplauso Y eso que dice Mátalas Felicidades Eso Amigo Que te pasa Estás llorando Según es fuerte Serios De mujeres No hay golpes Más mortales Para los hombres Que el llanto Y el desprecio De esos seres Amigo Voy a dar En tiempo En consejo Si quieres Disfrutar De sus placeres Consiga una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si prefieres Igual En el día Asesino De mujeres Y mátalas Con una Soledosis De ternura A su insana Con besos Y dulzuras Contártela De todas Tus locuras Y mándalas Con claras Con canciones No les valíes Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los etarios Eso Desfiértanas Con una serenata Sin ser un día especial Lleva las flores No importa Si es la peor De las ingratas Que tú no eres Un santo Sin errores Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres Disfrutar De sus placeres Consiga una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si prefieres Y vuelve A ti Es el signo De mujeres Y mátalas Con una Soledosis En ternura Más Fincialas Con besos Y dulzuras Contártela De todas Tus locuras Y mátalas Con flores O canciones No les valíes Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Eso Claro que sí Bueno, pero que vas O con las manos Arriba Celebremos con gusto Señores Este día de placer Conchoso Que tus santos Sientas el distoso Y tranquilo Tu fiel corazón Y vive, vive Feliz En el mundo Así que nadie Perturbe tu mente Hoy pondremos Un laurel en la frente Tú y el hombre Las perlas Del mar Eso Eso Bueno, permiten eso Mira Al mirar tus cindos ojos Al mirar tus lindas formas Yo le digo Ay, Chabelo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo se hace usted? Ana Eso Vamos de nuevo Vamos a ver Al mirar tus cindos ojos Al mirar tus lindas formas Yo le digo Ay, Anito Ay, Anita Ay, Anita Anita, Anita Es el nombre que yo llevo Ok Y a continuación venimos con el zapateo mexicano del mariachi juvenil Primera clase para todos ustedes Venga muchachos aquí Aquí están Eso Vamos con el zapateo mexicano para todos ustedes Venga con esto que hice así con la espaldita Eso Palma, 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 palma Eso Ok Y un, dos, tres Mariachi Primera clase El aplauso para el mariachi Cuentos que se escuchen Ok, seguimos aquí Y vamos con esto que dice así Y un, dos, tres Mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile a bajado Que lo baile a empujar, 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 empujar El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile a bajado Que lo baile a empujar, 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 empujar Ok Para la cumpleañera Ana, para que venga a bailar con nosotros Venga Para eso, para que baile a bailar Eso Y Johanna, ¿dónde está allá? Johanna, venga a bailar también con el mariachi Venga, usted también a bailar con el Y la señora también Venga A bailar con el mariachi Venga Ok Rapidito Venga, agarra este mariachito que está aquí Atrás de Atrás del mariachi Agarrando de la cinturita ahí Eso Venga 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 Sí Esta noche se ruchó Se ruchó Se ruchó Porque soy el que la clava 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 Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Eso Y un aplauso para ella fuerte Eso Muy lindo Y ahora de frente aquí Venga Mirando de frente al mariachi Mirando de frente Eso Mire para acá, mire para acá Mire para acá Eso Ok Vamos de nuevo con esto que dice así Ok Bailando señorana Eso, 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 eso Ok Y un, dos, tres Mariachi Que lo baila el perro Que lo baila el helado Que lo baila bajado Que lo baila empujado Empujado, empujado, empujado Que lo baila el perro Que lo baila el helado Que lo baila bajado Que lo baila empujado, empujado, empujado Empujado, empujado Eso Y el aplauso para ella fuerte Que se escuche Eso Muy bien Deme la manito aquí En mis días y en mis noches Cuando sueño y me despierto Y mis sueños se contemplan Te digo Ok Y en mis días y en mis noches Cuando sueño y me despierto Y mis sueños se contemplan Te digo El aplauso para ella fuerte que se escuche eso Para la cumpleañera hermosa ¡Ay, Chabela! Muchísimas gracias El aplauso para ella Este es el aplauso para ella fuerte que se escuche el primer plazo Un placer para nosotros Y para ti Queremos más Queremos más Oiga, ¿usted no nos puede regalar un poquitico de por mis puñados duros? Que sea un poquitico ¡Listo, listo! Para Ana y Selena ¡Bien! 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 Ok, eso es un regalo para ti Ana de parte del mariachi con muchísimo cariño Y para ti, Joana Un recuerdo Para que siempre nos tengan presente más a ustedes Muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo Eh... Una canción que quieran escuchar antes que nos vayamos Mil puñados de oro están diciendo Mil puñados de oro ¿Sí? 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 ¿No vio nadie? ¿Sí? Ah, esto es el PR porque ve que es que aquí pidió Espera que entró en todos ellos ¿Quién canción quieren? ¿Quién canción quieren escuchar? Piénsela bien porque es la última monedita ¿Qué canción no es? Lañame Piénsela bien porque... ¿Quién sabe otra? ¡Sandy, ciento mil puñados de oro! ¡Pues perdí! La vina bendita Pero ¿Bertis qué diga? ¿Quién? Eh... Yo... 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 Yo digo... Ah, no pero... ¿Olocito qué cariño quiere? Son lo que ustedes manden Ah, bueno Eso fui yo, pero yo no tengo que... por el amor a mi madre mujeres divinas hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantar a mis canciones y yo canto las dos en contra de ellas de pronto se me acerca un caballero su penda ya pintaba algunas caras dijo le suplico compañero que no abren mi presencia de las amas le dije que nosotros simplemente habíamos el hogar que nos pagaban que si alguien opinaba diferente sería por el que jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería por el que jamás lo traicionaron mas nunca no quiso olvidarlas mujeres o mujeres tan divinas no quiera otro camino que adorarlas no quiera otro camino que adorarlas muchísimas gracias un aplauso para ustedes y antes de decirnos que nos sigan en nuestras redes sociales gracias ya llegó primera clase venimos a celebrar con familiares hola amigos como estan? hola y si les esta gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que tambien nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachijuvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos asi que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachijuvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes asi que muy pendientes a todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenil primera clase en facebook, en youtube y en instagram que venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar como quita wyvai very saw hemos deannie mask ee y librer todo y